¿Por dónde vas? ¿Eh? ¿Qué te queda? ¿Una hora y media? Una hora. Ah, buena. Que te den. Que te den a ti, Juana. A ti, cerdo. Adiós. Hostia, Alberto. A mí, güerro, y a él, cerdo. ¿Has visto cuánto amor hay en mi familia? Sí, sí, sí. Hoy te quedas sola, ¿no? Ya estoy sola. Desde las tres de la tarde. Y ya el lunes vuelve el domingo y se va el lunes por la tarde. Ya se va dos o tres semanas. O lo que le quiera, ¿eh? Oh, que muy buena, ¿eh? Sí. Agustico, sola. ¿Tú fue las siestas mañana, eh? Ya, vamos. No, no voy a cambiar el horario totalmente al revés. Vaya. Ahora voy a ir a otro día temprano. Ahora me veré serio. Ahora que el espagueti quiero cambiar el horario a levantarse temprano y a acostarse tarde. Pues muy bien, pronto. Pues que lo haga, ¿sabes? Pero yo veré mis chinos y todo. Hola. 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 Pero mil, ¿eh? Hola. Hola. Lo he preparado. A la tía ¿Dónde está ahí? 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 6 para que te escondas la hierba 6 no hay seguido el otro para atrás bueno uno fuera que se entretenga con ella que lo pase bien y este también vaya como ha estado bueno 2 un 3 Pocatela esa, Mari. Toma, capullo. Pocatela. 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 ¿En serio? Mira, estaba guardando... Hombre... ...la Q... Uy... ¡Vaya! ¡No! ¡Oh! ¡Hijo de puta, tío! ¡Qué hijo de puta! ¡No! ¡Madre mía! ¡Gracias a Dios! ¡Hola, no! ¡Madre mía! Pero... Si se ha movido, ¿cómo me ha dado? ¡Tengo una suministra! ¡No! 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 No, no, no. Mira, a ver Hola Hostia ¿Os ha salido bien? Sí, sí, yo te digo Han explotado Han salido de puta madre Digo, la voy a quitar Pero como puedo quitarle El choca, el choca tanquea A ver Hostia ¿Dónde va este? Hola No, me muero No, me saco el chique Bueno, tengo el mini reloj Bien, 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 bien Pues sí Mientras acabéis eso Ya viene el otro Ahí te queda Guapo 200 Un poco más Y me deja el culito Con la bola Uy, que vaya Hostia, que mala Mira, ¿dónde está? No Hostia, yo no la vi Hostia, yo no la vi a ni Yo dándole Venga Yo dándole al resto Toma adelante Es tuve ¿Cos que hay este? ¡Ay Dios mío! ¡Ay Dios mío! ¡Ay quiero la cultura! ¡Cura, cura, cura, cura! no, tu vas víes una foglia ¡Colvete! No, 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 no. ¡Vaya! ¡Madre mía, la peli! Sí, estaba un poquito afadada. Un poquito. ¡Como un terrorista! Señores, voy a cenar y después vengo. ¡Vale!